Lo de esta noche Eso es lo que yo estaba observando Que tú tratas de llegar al público Trata de ganarte a la gente Es como decir, cada presentación Es un desafío para tu persona, para Huey Pienso que sí Cada presentación es algo diferente A mí son las mismas canciones Pero cada persona es diferente Yo pienso De ser artista, eso es mi opinión Del ambiente de ser artista En una manera u otra Con todo el talento que tenemos Con todas las canciones que estás sonando por la radio A mí no me importa quién tú eres En una manera u otra Tú sientes una pequeña porción de inseguridad Esa es la razón que es importante De buscar la atención de otra gente Queremos tener ese amor Esa atención Esa aceptación Y eso es lo que es para mí Eso es como es para mí Ahora como solista ¿Qué tal? Luego de verte desintegrado Estar fuera del grupo DLG Como Huey, como solista ¿Qué tal? ¿Cómo te estás hallando? Bueno, es mucho más trabajo Como yo sabía iba a ser La decisión mía para salir del grupo Pasó a través del tercer disco A través de la grabación Porque yo pensaba que yo era ready Y la idea del grupo fue para darme un lugar Donde yo puedo crecer Aprender y prepararme Este mercado latino Yo no pudiera pensar solamente Porque tengo voz Que yo voy a entrar Y va a ser fácil ¿En qué forma DLG participó en tu trayecto En tu vida como artista? ¿En qué forma DLG, la agrupación Pasó en tu vida? ¿Qué representó? Pienso que fue necesario Yo no estaba preparado para estar en tarima Yo no estaba Totalmente no estaba preparado En mi mente para viajar por el mundo De tener la oportunidad De tener mucho éxito muy rápido Mucha atención Mucha todo eso Fue un lugar Que yo tenía la idea de amistad Y me sentía seguro Que toda atención No fue solamente para mí Fue para mis compañeros En ese momento también Eso fue nada más nada menos La universidad para mí La preparación necesaria Antes de ser solista ¿Cómo es proyectarse? Ahora que estás como solista Antes tenías el respaldo De muchas empresas De mucha gente Que estaba detrás de tu persona Ahora que eres solista Ahora que tú mismo Eres empresario Ahora que tú mismo Te has proyectado como emprendedor ¿Cómo se están dando las cosas? Con la experiencia Que ya has tenido anteriormente Bueno, es mucho trabajo Como yo estaba aplicando Es muy profundo Cada minuto que tú Estás enfrente de cámara O cada minuto que tú Estás enfrente del público Nunca puede Hacer un repaso Para cambiar las cosas O para mí Yo siempre estoy pensando En la cosa que yo puedo hacer Que es mejor Qué palabra yo puedo usar Qué movimiento yo puedo usar Yo siempre estoy Preocupado por eso Porque lo que yo hago Va a quedar en una cámara O en la cámara De la mente De las personas Que están mirando Esa presentación Yo estaba observando Porque lanzaste algunos temas nuevos De tu Nueve producción Y la gente Como creo que está Más identificada Con los temas antiguos No morirá Juliana Son clásicos Que definitivamente La gente los tiene Muy grabados Dentro de su Subconsciente ¿Qué opinión te da para ti Que la gente Realmente En cierta medida Responda más Con los temas antiguos Que con los temas nuevos? Es simple Esas canciones Sonaban mucho Por la radio Cuando fuimos Para hacer la promoción Con el primer tema Fuimos Antes que No Cuando Acabaremos De grabar la canción No morirá Inmediatamente De mezclarlo Nos fuimos para el club Pusimos el CD En el club Para ver Cómo la gente Se reacciona Con la expulsión Y todo eso En el principio La gente estaba como Esto es errado Cuando fuiste Parte de reggae Y cosas You know Pero con tiempo ¿Qué pasó? La gente se acostumbró Y eso pasa Cuando Radio es muy importante La promoción Es muy importante Si la gente No sabe de la canción No va a reaccionar Eso pasa La primera gira O las primeras giras De cada disco Hacemos mucha promoción Y eso es parte Hay que promocionar Las temas ¿Cómo ves tú Que cantantes La mayor cantidad De cantantes Están fusionando Su música No sé por qué Los grandes salceros Grandes baladistas Grandes cantantes De pop Se están fusionando Con el reggaetón Que es una fiebre Que se está dando En todo el planeta tierra ¿Cuál es tu opinión? Y cómo así Tú no has logrado Fusionar tu música Con el reggaetón Cómo así Realmente Me imagino Que muchos cantantes Reggaetoneros Tienen que haberte hecho Aquella oferta Para que tú Logres funcionar con ellos Cómo así No estás Dentro de esta onda Bueno Yo no pienso Que Número uno Tengo un respeto Muy tremendo Para el reggaetón Por la razón Que Fue un género De música Que la diquera No estaba aceptando En ese momento Eso es el número uno A mí me recuerdo Saliendo de De la diquera Y había Dos artistas De reggaetón Que ahora son grandes Pero estaba buscando Un contrato En ese momento Y Por la razón Que no estaba No había mucho efectivo Dentro de los aspectos De ventas En el nivel Como Eso fue una cosa Como underground De reggaetón Hablaron de Puerto Rico Y Yo siempre creía En el movimiento de eso Yo siempre pensaba Que va Mira eso Yo siempre creía Que eso Era algo grande Y yo quería grabarlo Pero hoy no Cuando A veces Artísticamente Tú tienes que creer En lo que tú sabes Que va a pegar ¿En algún momento Lo piensas hacer? Yo pienso Sí Yo quería hacerlo Algunas canciones Cuando tiene el grupo Pero Yo no tenía El control De la creatividad Y por una razón O otra Yo pienso Que fue necesario De tenerlo En esa manera Porque en este En este tiempo Ahora mismo Yo puedo grabar Una canción Que tiene baladas Que tiene salsa Que tiene balada Que tiene una canción De pop Que tiene dos canciones De reggaetón Y lo que es más importante Para mí Que yo ofrezco No solamente Es demostrar Que oh Huey está haciendo Reggaetón No es como Una cosa como eso Yo soy cantante En el centro de todo Y afuera de eso Yo nací en Nueva York Yo soy urbano Soy mezcla Puerto Ricanos Como estaba explicando Antes Ya él sabe Toda esta información Si yo estoy hablando Y dice Ya Huey Yo sé Pero ustedes no saben Huey Huey ¿Cómo te gustaría Que el mundo Yo creo que el género Se va más para adelante Que más artistas Quieren hacerlo Pero más artistas Quieren hacerlo Fusione con eso No solamente piensa Que tú tienes que hacerlo De la misma manera Que Tego lo haga O Nieho lo haga O Dalmata O De La Guerta O Daddy O Luis Injandel Tiene que pensar De hacer su propia Identificación Escribe Si tú es urbano Y te encantan Las canciones de pop Entonces escribe Una canción de pop Pero trata de pensar En una manera Que pueda funcionarlo ¿Cómo te gustaría Que el mundo Latino te recuerde Huey Más que cantante Yo no quiero Que me recuerde Que una buena persona Es buen humano Eso es más importante Para mí Ya Un saludo para La gente de Mi Radio TV Que en este momento Te está observando Sí Que te está observando A nivel nacional Un saludo para todo Tu público Que realmente te quiere Para Mi Radio TV Y para ver si nos despedimos De una pequeña Acapela De tu producción ¿Sí? Bueno Número uno Quería agradecer A toda mi gente Virando a nosotros En Radio TV Ahora mismo Sin ustedes Yo no soy nada Eso es centro Gracias a Dios Que ustedes me aceptan La música mía Más que eso Saludo Saludo a mi pana Saludo al señor Detrás de la cámara Que tiene paciencia Miguel Miguel Gracias Perdón Y Solo para Una canción Nueva canción Que va a sonar Dentro de yo Y de la gueto Mira Hay un disco Muy fuerte Que está sonando Que se llama Flow La discoteca 2 Este DJ Nelson Salió de Puerto Rico De Flow Music La canción es Anoche Es ganar el corazón Sí Chao Gracias Chao What's up man Please How are you today This thing is going home Quito Me lo doy pa' Quito Yo